Es noticia. El coordinador general del Movimiento de los Trabajadores de la Salud en Anzuategui, Edinson Hernández, denunció la falta de planificación para colocar la segunda dosis de vacunas Sputnik V. Una vez más, la desorganización y la falta de planificación causó el colapso en las adyacencias del Hospital Razzetti, debido a las enormes colas que se hacen y a la mala planificación por parte de la doctora Yemayra Villasmil, Autoridad Única de la Salud del Estado y al protector Luis Marcano, por la llegada de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Tampoco no tomaron en cuenta a trabajadores de la salud que aún están en espera de la segunda dosis desde hace cuatro meses. Ellos son los encargados de estas vacunas, por lo tanto le hacemos el llamado que hagan una mejor planificación y que dejen de estar jugando con la salud de los ciudadanos del Estado en Anzuategui y de los trabajadores, ya que no se les toman en cuenta a los trabajadores de la salud. Ese es el llamado que hacemos nosotros a la Autoridad Única y al protector del Estado. Es noticia.